Ya regresamos con The Loud House en Nickelodeon en el próximo episodio de Gally's Mashable. Aquí el director está decidido en descubrir quiénes somos los que te ayudamos en la orquesta del teatro. Es hora de dejar la bebita fuera del premio de revelación y tú vas a hacer que pierdas. Perdón reina, pero yo no voy a hacer eso. Tengo algo que decirte. Cuéntame. No puedo seguir contigo. Gally, te deseo mucha suerte en el examen. Toca con el corazón, Dante. Gally es Mashable. Hoy, a las 7 de la tarde, Colombia, en Nickelodeon, él es Arnold. Nunca ha dejado su vecindario hasta ahora. El jueves 26, en una película original de Nickelodeon, este no es un paseo ordinariamente normal. Es la aventura de sus vidas. Oye, Arnold y sus amigos en Oye, Arnold. La película de la jungla estrena el 4 de 26 a las 4 de la tarde, Colombia, en Nickelodeon. La diversión de verano, con Ketchum Girls, con todo. ¿Sientes que nada es lo mismo? Tranquilo, porque ya está aquí el Sábado de Amigos. Lucas Aventuras. Pero si hay una novia cada gordita. Risas ilimitadas. Risas ilimitadas. Momentos inolvidables. Sábado de Amigos. Sábado de Amigos. Este sábado, The Loud House, a las 7 y media de la tarde, Colombia, en Nick. ¿Quieres ser parte de la nueva serie de video? Si ya mostraste todo tu talento en el concurso del año, Mashup Star. Llegó el momento de que entre todos elijamos a los que serán parte de la gran final. Ingresa en mundolick.com barra Mashup Star y vota a tu preferido. El que tenga la mayor cantidad de votos del público y del jurado, será el gran ganador. ¿Qué esperas? ¿Esta ya a votar por tu video favorito? Prepárate para pasarla muy bien. Mashup Star. Nuestra música y tu talento se juntaron. Esta semana en Abrilísimo. Está riquísimo. Abrilísimo. Están riquísimo. Abrilísimo. Están riquísimo. Están riquísimo. En Nickelodeon. Estamos de vuelta con The Loud House. En Nickelodeon. Cambiando a la bebé.